Cuando seguimos con eventos de formulario, además del evento Summit asociado a la etiqueta Form, disponemos otra serie de eventos asociados a los distintos controles de entrada de datos que iremos viendo y practicando en los próximos videos. No vamos a hacer el proceso de enviar los datos al servidor, sino ver los controles y cómo aplicar estos eventos. Los eventos más significativos, los primeros que vamos a ver son el Chain y el Input. El Chain se activa cuando se cambia el valor de un elemento de formulario y se aplica a todos los controles de tipo Input, Select y Tecaria. En cambio, el evento Input se activa cuando se introduce un valor en un elemento de formulario y se aplica a controles Input y Tecaria. La diferencia entre estos dos eventos, que se llamó que son parecidos en principio, es que el evento Chain se dispara después que el usuario haya terminado de interactuar con el elemento. Mientras que el evento Input se dispara cada vez que se produce un cambio en el valor, incluso mientras el usuario está interactuando con el control. Vamos a ver que el evento Input se dispara con mucha frecuencia. Este evento. No confundir Input con el evento Input con los controles o elementos HTML Input. Y vamos a ver que el evento Input se hace adecuado para actualizaciones en tiempo real. Y lo veamos con un problema, cómo funciona. Vamos a mostrar un control de tipo Select con una serie de frutas. Según la que se selecciona, procedemos a mostrar el precio almacenado en el atributo valor. O sea, cuando yo cambie una fruta, actualizaría acá el precio. Por otro lado, vamos a mostrar un control de tipo Input, de tipo Range, que va a representar la cantidad de cuotas a paga, que pueden ir de 1 a 10. Y vamos a actualizar un spam, el número seleccionado. Y vamos a ver la diferencia entre aplicar el evento Chain y el evento Input. Pasemos a hacer programa 282. Vamos rápidamente con el formulario. Primero vamos a hacer control Select. Vamos a disponer todo dentro de un div. El control Select, vamos a definir su ID. Le vamos a llamar fruta. Y los distintos valores u opciones. Uno va a estar vacío, que diga selecciona una fruta. Indicaré que no está seleccionada ninguna. Vamos a disponer un par de elementos. Bueno, vamos a mostrar el seleccionado de un párrafo. Diremos el precio de la fruta. Y el dato, propiamente dicho, vamos a usar la etiqueta Span. Esta es la que vamos a cambiar. Le vayamos a llamar precio. Y por otro lado, vamos a disponer... Para ver las cuotas. Mostraremos cantidad... De cuotas. Acá usaremos un input de tipo range. El valor mínimo va a ser una cuota. El máximo vamos a disponer 10. El valor seleccionado va a ser el 1. Y le vamos a dar un identificador que le llamaremos cuotas. Vamos a mostrar en un spam el número de cuotas seleccionados. Le vamos a llamar cantidad cuotas. Inicialmente, que muestre un 1, que es la cantidad de cuotas seleccionadas. Y si vamos al script ahora... Ahora, en el script obtengamos la referencia del elemento fruta. Lo mismo para el precio. Que se llama... Decimos precio. La cantidad de cuotas. Tenemos que seleccionar el elemento cuotas. Y para mostrar el spam, que le llamamos cantidad cuotas. Bueno, ahí ya tenemos la selección de todos los elementos del DOOM. Ahora vamos a los eventos. De la fruta, vamos a capturar el evento... El evento chain. Cuando ahí se produce un cambio. Entonces llamamos al... En listener, indicamos el nombre del evento. Dijimos el evento chain. Vamos a analizar nuestra arrow function. ¿Qué tenemos que hacer? Si la fruta, el valor que tiene es un string vacío. Significa que esta seleccionó el primer elemento que... Fíjense que el valor es un string vacío. En realidad, si es distinto esto, lo que tenemos que es actualizar. Si es distinto, actualizamos... El control spam, que se llama precio. Vamos a actualizar este de acá. Y ahí dispondremos el precio que lo extraemos del value de la fruta. Si no, borramos el text content. Un string vacío significaría que esta seleccionó el primero. Fíjense, hasta ahí debería estar funcionando la primera parte del control. El control 2.5. El 1.8. Bueno, ahí tenemos el evento chain. ¿Cuándo se dispara? Cuando yo selecciono uno. Si selecciono la fruta, aparece vacío. Lo vacío al precio. Cualquier otro. Extraemos el value del option del control select. Y ahora la idea es que cuando cambia aquel rango, se actualice. Y para eso vamos a... Por un lado, vamos a tratar de resolverlo utilizando también el chain. Vamos al evento chain. Bueno, y en el evento chain, cantidad, cuotas. Vamos a asignarle el text content, lo que tiene cuotas.value. En principio, veamos qué es lo que hace. Fíjense, yo selecciono, cambio. Y recién cuando lo suelto, se actualiza el número. Selecciono, mientras estoy interactuando, en tiempo real, no se modifica el número. Recién cuando lo suelto, se dispara el evento chain. La diferencia es fundamental. El evento chain con el input. Vamos a cambiar por input. Fíjense que ahora el evento input se dispara cada vez que hay un cambio dentro del control. Ahora vemos que se está actualizando el valor de este spam en tiempo real. A medida que va sucediendo cambios en el control range, se está disparando el evento input. Esa es la diferencia fundamental. Y dependiendo la interfaz visual que debemos implementar, si queremos que en tiempo real se produzca un cambio en otra parte de nuestra interfaz, utilizaremos la captura del evento input para el control. En el caso de que no necesitemos algo que sea en tiempo real, los cambios que producimos en el elemento, por ahí, con el evento chain alcanza. Bueno, con esto quedan estos dos eventos fundamentales que tienen todos los controles de formularios input, select, techarea para el evento chain, o todos los inputs y techarea para capturar el evento input de este otro tipo de controles. No confundir input como elemento HTML con el evento input. ¿Sí? Cualquier duda, lo espero en los comentarios. Gracias.